La distinta Y si no sale como esperaba Estas a las 10 para otro plan Si me trajiste con el público para que lo hicieras desde Ya estás haciendo un especial too much El próximo sábado desde el mediodía, 8 horas con Will Smith Corsor Jano Hace algunos años nos encargaron a California Desde entonces hemos ido sus papás ¿Quién trajo esto? Mi mamá, mi mamá, mi mamá Tenemos que ir a la teteca Nos quedamos sin gasolina No vamos a llegar Porque a lo mejor nos concentramos en conseguir dinero para seguir el viaje Hace lo que pase Hace lo que pase Nos vemos en la mitad de donde vamos a fallar Donde te encuentres ¿Con quién te encuentres? Siempre hay una de la María Caledonia Para compartir tus mejores momentos Ahora tu María se llama Caledonia Caledonia, compártelo mejor Ahora tu María se llama Caledonia Prueba su nuevo sabor con cacao Irresistible Caledonia, compártelo mejor ¡Fombrar San SBS, estoy! ¡Fombrar San Luis, eso es ! Caledonia, compártelo mejor Lo que tal es Es con trampa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Joni! ¡Joya! ¡No lo sé! 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 ¡Nibera Mil Contripiva! ¡Es tiempo de recompensar tu piel! ¡Nibera! ¡Estés donde estés! ¡Dios! ¡Y los últimos éxitos! Disney Hits Latino ¡Las mejores canciones de Disney! ¡En una misma playlist! ¡Puedes escucharla en plataformas digitales! El próximo sábado a las 10 de la noche Por Star Channel Ese momento entre llegar a casa y la cena Tiene un solo nombre ¿Perdiste? ¡Celaré! Cambia la siesta por fiesta De lunes a viernes por la tarde